hola que tal fanáticos de la electrónica eh hoy pues vamos a mostrar eh la pues una manera de aprovechar porque bueno debemos de aprovechar eh la basura electrónica que últimamente pues ha estado pues como que creciendo en nuestros países ¿Sí? La basura electrónica me refiero por ejemplo pues a las computadoras a las PCs que ya pues han estado cayendo en desuso a los televisores eh de tubo de rayos catódicos ¿Sí? Eh y pues incluso pues material nuevo como tablets celulares de los cuales podemos obtener eh pues diversas piezas por ejemplo en el caso de los lectores decidir pues podemos obtener eh imanes de neodinio ¿Sí? En un video próximamente pues les voy a mostrar podemos obtener eh alambres y bobinas de pues de eh pues de buena eficiencia como las que tenemos aquí y el principal componente que podríamos rescatar pues es precisamente el diodo clásico ¿Verdad? podemos hacer algunos experimentos no maldades sin experimentos y también podremos reaprovechar pues este este eh trempot o potenciómetro que podría bien podría utilizarse pues para algún experimento eh algún oscilador estable o cosas así que podríamos armar entonces esto pues es bien pues bien socorrido ¿No? como quien dice igual los prismas ópticos eh les comentaba los imanes de neodinio algunas algunos componentes que podríamos reaprovechar ¿Sí? Pero por ejemplo algo que es muy rico para realizar esos aprovechamientos pues son las fuentes de alimentación muy antiguas ¿No? Por ejemplo esto es un una fuente de alimentación la verdad muy vieja de doscientos cincuenta watts y una computadora que todavía se encendía así ¿No? Tiene su switch todavía es una es una fuente muy vieja ¿Sí? Y de la cual podemos aprovechar de emergencia pues estos cables estos cables son de muy buena calidad los conectores eh pues ya no no los eh aprovecharíamos este tipo molex eh pues ya no los aprovecharíamos ni los hinchos pero el cable es de buena calidad y de hecho voy a reciclarlo para eh transformarlo en algo ya más útil y más y bueno que me ahorraría pues algunos algunos dólares algunos pesos ¿Sí? Y es precisamente para armar unas puntas de prueba unas puntas banana caimán que necesito precisamente para realizar experimentos entonces voy a cortar el cable negro de hecho el cable negro es fue en esa época de los noventas desde en esta década se utilizaron este tipo de fuentes en las computadoras por ejemplo tres ochenta y seis de X eh cuatro ochenta y seis etcétera ese tipo de de computadoras Pentium uno incluso Pentium dos pues llegaban a tener este tipo de de fuente ¿Sí? Y a partir de Pentium dos incluso Pentium tres comenzaron a salir eh otro tipo de fuentes que se denominaron a TX este tipo de pues de fuente necesitaba pues una una señal de encendido y apagado pero las eh fuentes modernas encienden por medio del microprocesador eso ocurrió a partir de los años finales de los noventas entonces bueno pues voy a pues voy a abrir la la fuente ¿Sí? Pero no sin antes utilizar son unos buenos desarmadores ¿Verdad? Desarmadores de cruz y y les voy a mostrar es es importante que ustedes pues aprendan que es necesario ya no es de que si queremos o no sino que es ultra necesario reciclar ¿Sí? O sea ya no es de que hay que a mí se me ocurrió me gusta lo voy a hacer como un hobby no y de hecho eh la la las diferentes normas eh pues dicen que eh es importante eh en cuanto al al retiro de de materiales en este caso electrónicos ¿Sí? Materiales electrónicos como este eh que viene haciendo basura electrónica pues se le puede sacar mucho provecho ¿Sí? Y eh los gobiernos de 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 varios países pues están propugnando por leyes que pues nos permitan pues tener acceso a materiales reciclados ¿Sí? Eh cada vez un acceso mayor bueno como verán pues aquí tengo a la mano pues varias varias con varios componentes que puedo aprovechar en mi día a día como electrónico ¿Sí? Y que bueno en este momento pues a mí lo que me interesa es obtener el cable ¿Sí? Este cable de color negro ¿Sí? Vamos a a retirar esta pieza que es un sujetador de cables y aquí ya tenemos el manujo de cables incluso pues yo lo yo los guardo aquí para que en el momento que que los necesite eh yo pueda disponer de ellos ¿Sí? Y puedo hacer muchísimas cosas con estos cables son cables de muy buena calidad bueno entonces el cable que voy a retirar ¿Sí? Con la ayuda de mis pinzas de corte diagonal que es este este cablecito sin necesidad de usar el cauteín no es necesario pues lo vamos a cortar por acá y ya tengo un buen tramo un buen tramo de cable que incluso pues voy a comenzar a desnudar en la en los extremos como verá ¿Sí? Ya lo estoy preparando y este este cable pues me va a servir precisamente para eh esta fuente de alimentación que tiene sus bornes rojo y negro entonces necesito otro otro cable de color rojo y me voy por los cables que son un poquito más gruesos por ejemplo aquí está este más entre más grueso va a resistir más corriente bueno en algún otro video posteriormente pues vamos a eh reaprovechar disipadores de calor por ejemplo estos disipadores eh condensa bueno condensadores les dicen pero son capacitores eh incluso pues interruptores que que lleguen a tener bueno en este caso no pero podemos utilizar estos conectores para utilizarlos este interruptor que selecciona el tipo de de voltaje ¿Sí? Esta fuente pues ya no sirve ya no es costeable su reparación entonces si puedo pues de alguna forma tomar esta placa y ponernos a soldar y a desoldar ¿No? Eh eh a un electrónico le puede servir para prácticas de soldadura y de desoldadura ¿Sí? Para retirar componentes y volverlos a quitar a poner y a quitar a poner y a quitar sucesivamente pueden hacerlo varias veces ¿Sí? Para que aumenten su destreza y sus habilidades en cuanto a la soldadura. Entonces obsérvenme aquí pues podemos retirar la mayoría de los cables ¿Sí? Con una simple ¿Sí? Aquí ya vamos a tener un buen manojo de cable que nos pueden servir entre otras cosas para hacer puntas de prueba ¿No? puntas banana caimán este caimán caimán etcétera. Entonces hay que estar muy atentos y este material pues ya no se va a la basura ya no se va a este a perder ¿Sí? Y aquí tenemos ya la la plaquita bueno este ventilador lo podríamos utilizar aquí está la placa de circuito impreso podríamos aprovechar semiconductores por ejemplo estos este puede ser semiconductores que tenemos aquí como los que estamos sacando espero que se vean estos dobles diodos 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 short click y este otro de acá mosfet ¿No? Posiblemente entonces eh este incluso eh la eh este tipo de transformador toroidal también podemos ocupar para un ladrón de Jules que después pues podríamos armar sin problema entonces es bien importante jóvenes que todo esto lo vayan atesorando ¿Sí? Son son materiales bastante importantes para nosotros ¿No? De hecho pues podríamos conservarlos así pero pues de una vez vamos a quitarles los conectores ¿No? O sea el conector a mí no me sirve esto sí para mí es vacío no me sirven ya de nada pues los podemos ir cortando con mucha precaución para evitar algún daño incluso como son gruesos los cables y este nuestras pinzas se van de se deben de ir desgastando de aquí en frente para adentro ¿Sí? Entonces fíjense bien vamos a cortar de uno en uno prácticamente pero no agarrando todo sino por la punta ¿Sí? De esa manera podemos en un futuro sacarle filo a este tipo de pinzas ¿Sí? Las podemos reacondicionar para que nos dure más ¿Ok? Este por ejemplo pues es un una extensión lo vamos a a conservar aquí tengo otro cable más delgadito que también podemos utilizar para hacer un cable caimán-caimán por ejemplo esta extensión quizá la podamos llegar a a pues a ocupar todavía para alguna máquina vieja ¿Verdad? alguna máquina que tengamos por ahí y que requiera de una extensión como esta la podemos guardar así los conectores pues ya no pues ya cumplieron su su este su función ¿Sí? hay cosas que pues podremos utilizar reutilizar guardar ¿Sí? Incluso esto como es cobre en aquella época se usaba más cobre que aluminio hoy es más aluminio que cobre ¿Sí? Más aluminio que cobre entonces pues aquí ya tenemos pues casi el kilo bueno unos quinientos gramos ya tenemos cobre entonces esto es cobre ¿Se acuerdan? Estos conectores pues se van a la basura no me interesan ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con el chasis? Pues puedo ocuparlo hay que guardar los tornillos que tengo acá pues los guardé y hay que armar a lo mejor alguna fuente de alimentación como lo verán posteriormente ¿Sí? Entonces fíjense bien cómo esto se puede ir se puede ir aprovechando ¿Sí? A lo largo de los meses de los años pues puede llegar a ser bastante útil los tablecitos que vamos a rescatar miren aquí está un cable y aquí está el otro más o menos son del mismo tamaño ¿Sí? Entonces vamos a primer paso pues es desnudarlos ¿Sí? Desnudar trenzar trenzar y estañar ¿Sí? Ustedes ya han visto en otros videos cómo se estaña pues tomamos nuestra soldadura ¿Sí? y este en ocasiones como este tipo de computadoras están en contacto con lo con la intemperie se llegan a mojar entonces al mojarse se mojan también los cables y se sulfatan tengan cuidado que su basura electrónica no se moje porque entonces si arruinarían por completo el cobre de las conexiones e incluso de los mismos de los mismos cables entonces vamos a estañar este otro no es necesario utilizar pasta ni nada por el estilo simplemente es contar con un cautín con la punta estañada ¿Sí? con la punta brillante y esto se logra teniendo pues mantenimiento de esa de esa punta utilizando un este un limpiapuntas como este ¿Sí? de alambre y este utilizando soldadura pues de primera soldadura muy buena esta marca mexicana pues es bastante bastante buena desde hace muchísimos años la utilizo es un mega fabricación nacional y pues miren lo que voy a hacer primero voy a colocar aquí mi capuchón y enfocar acá aquí está el capuchón ¿Sí? y ya que tengo el capuchón listo pues introduzco en este agujerito que tiene el caimán ¿Sí? y todavía con con aislante por menos de las pinzas vamos a crempar esto lo pueden hacer también con pinzas de corte yo en este momento no cuento con unas pero aquí lo puedo yo hacer ¿Sí? este vamos a sujetar con las pinzas el caimán en esta posición ¿Sí? no se alcanza a ver y aquí está el el alambre de hecho lo voy a mover hacia acá para que ustedes lo vean vamos a poner el cautín que toque el alambre y que toque el caimán ¿verdad? y le vamos a ir colocando ya que hayan pasado diez segundos ya que hayan pasado esos diez segundos vamos a ir fundiendo la soldadura cerca de la punta del cautín para que se solde quede bien soldado bien cubierto si falta soldadura le ponemos soldadura podemos mover un poquito para distribuir acá es importante que el agujero quede completamente cerrado sellado con la misma soldadura ok vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí a la cámara y ustedes se darán cuenta que la soldadura incluso brilla ¿no? abriñando ya se enfrío abriñando la soldadura no hay cacahuatazos no hay cosas y feas la soldadura ya se integró al caimán está cubierto prácticamente el agujero y podemos ya que está frío podemos incluso cortar el exceso de soldadura el exceso de soldadura vamos a hacer el otro acercamiento para que se vea ahí está no se cubrió del todo el agujero pero quedó muy bien soldado de este lado se ve como quedó ya integrada la soldadura al caimán y al cable sin cacahuatazos e incluso brilla ¿verdad? incluso debe de brillar ¿ok? bueno eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando soldemos nuestros caimanes en algunos otros videos ya ustedes han visto como como se arman caimanes por ejemplo en el video de el armado del recuperador de pilas de batería ya 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 lo vi bueno aquí ya no hay necesidad de soldar porque vamos a utilizar a presión aquí tenemos un tornillo que le abrimos ¿sí? y tenemos aquí nuestro nuestra punta y pues no va a haber necesidad de soldar ¿sí? y pues apretamos lo más que se pueda ¿ok? ahí está ya lo más que se pueda apretado y podemos pues realizar incluso alguna medición ¿sí? de continuidad a cada una de nuestras puntas que fabriquemos y pues esto va a ser por medio del multímetro ¿va? bueno lo ponemos en continuidad prueba de continuidad común y aquí metemos el caimán déjame ver si se puede ahí está para que sea más más este vívida la prueba la prueba pues el multímetro que bonito se ve ¿verdad? y la punta la punta roja la punta roja y para medir la continuidad del cablecito ahí está debe de ser sostenido no se debe de no se debe de de variar y ahorita me está variando ahí está ahí está la continuidad ok bueno pues vamos a armar el de color rojo ok el cable de color rojo se va a armar de la misma manera ok primero colocamos el capuchón el aislante del del caimán mordemos con el caimán las puntas las pinzas pero introducimos aquí la el caimáncito de manera que aquí todavía quede con aislante y lo apachurramos técnicamente se le dice crempado pero bueno vamos a hablar en español pues vamos a oprimir o como quien dice apachurra no no sea en sus países como se diga que escriban en los comentarios ya saben que que lo respondo puntualmente trato de responder puntualmente sus comentarios les agradezco mucho pues a toda la gente de venezuela de colombia de pues de toda latinoamérica no de argentina incluso de españa que pues siguen de cierta manera algunos de los videos espero que sean de utilidad bueno nos vamos a colocar la punta del cautín si más o menos unos cinco segundos si y ese va a ser tiempo suficiente para que podamos agregar la soldadura suficiente verdad no no de más para que se integre esa soldadura y quede lo más bonita y más uniforme bueno dejamos que se que se enfríe nuestro 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 trabajo ya que está enfriado ya que se haya enfriado pues podemos este en alguna manera vean vean la calidad así deben de soldar como se obtiene una soldadura así con práctica eso es con práctica pues hay que comprarse pues no sé unos cinco caimanes unas seis o seis caimanes unas seis bananas pues para que se hagan sus puntas de prueba y tengan puntas de prueba profesionales hechas por ustedes bien así que bien manufacturadas con una calidad que solamente ustedes le van a poder dar porque si si les venden las puntas pero este como las fabrican en China y son por millones pues algunas salen un poquito mal no van a salir con la calidad que ustedes le podrían imprimir bueno pues vamos a hacer lo propio con esta otra banana decidí pues hacerlo con estas bananas porque bueno es más bueno hay que mostrarlas también son este bananas que cuentan con un tornillo prisionero ya que ya que está el prisionero apretado bueno pues ya hacen el contacto eléctrico no son tan tan confiables como una soldadura pero pues son efectivas ¿no? y también hay que mostrarla puesto que también las venden mucho se venden mucho aquí ya tenemos bien apretado nuestro desarmador y se les llama bananas porque se pueden abrir se pueden abrir con una herramienta por ejemplo aquí con el desarmador podemos abrirlas y por esa razón se llaman terminales tipo banana como si fujeron un un este una banana un plátano si ahí ya vieron se abren y vamos a tener mayor que conducción ¿sí? ahora si vamos a probar las dos en el multímetro está la terminal roja ¿sí? igual la terminal de color negro que acabamos de hacer igual la vamos a abrir porque vean estaba muy cerrada vamos a abrirla un poquito un poquito aquí un poquito acá ¿encuentran este material en sus países? pongan en sus comentarios ¿sí? incluso estas puntas de prueba pues pueden durar años años y años ¿ok? si están bien fabricadas pueden durar años ahí está ahí está ya acumuladitas esta como que no que no quedó tan confiable le voy a abrir un poquito más igual de este lado siempre con mucho cuidado jóvenes porque acuérdense que se pueden perfurar un dedo puede haber alguna lesión pues algo algo fuerte pues tengan cuidado cuando trabajen con con herramientas ahí están ¿ya vieron? ahí está ya ok entonces es una manera de que las bananas tienen tienen este bien acá ¿no? ¿ya vieron? entonces les agradezco mucho la atención este video sigan reciclando y comenten por favor suscríbanse den like los videos eso va a ayudar a que sigamos divulgando la electrónica muchas gracias hasta luego